Y ahora ya estamos en comunicación con nuestro compañero Marciano. Ayer les estábamos contando cómo los ocupantes de una comunidad nativa estuvieron también realizando un cierre de rutas. Estuvieron manifestándose primero de manera pacífica hasta que llegaron agentes de la policía y también exigieron que despejen la ruta. Y esto sucede porque ellos recibieron una notificación de que mañana se estaría realizando un desalojo Marciano, pero algunos de los dirigentes y los que están viviendo en esta propiedad privada ya fueron imputados. Sí, así mismo. Es un total de casi 80 personas están siendo imputadas en este momento por la fiscal Luis Nadine Portillo luego de haber encontrado, en este caso culpable, a invasión de inmuebles y que fueron desalojados la semana, o mejor, en el mes de junio pasado. Son sin pechos, no son activos, son sin pechos y compartimos justamente la nota de la fiscal Luis Nadine Portillo al respecto. La escuchamos. ¿Cuál fue parte de esa situación de invadía? Sí, muy buenos días. Antes que nada, sí, efectivamente, el día de ayer he formulado imputación contra 63 personas que fueron individualizadas en el marco de la causa de invasión de inmuebles que fuera denunciado por la empresa Yasuana. Sería una inmobiliaria y conjuntamente por la municipalidad de la ciudad de Pedro Juan Caballero. ¿Estas personas cómo se le han identificado? Nosotros, para cumplir con el protocolo que en ese entonces estaba vigente, estamos hablando del mes de mayo y junio del año 2019, hemos solicitado en dos ocasiones el relevamiento de datos. Para ello, el personal policial de la comisaría jurisdiccional se había constituido y había conversado con la líder, en este caso la señora Maura González, y fue ella quien les condujo por el inmueble y los policías tomaron datos de las personas que estaban en ese entonces. Incluso tomaron datos con número de cédula y los nombres completos. Este relevamiento de datos se realizó en dos oportunidades. Posterior a ello, nuevamente y posterior a haber realizado el procedimiento de cesación de hechos punibles y restitución de bien tanto a la municipalidad como a la inmobiliaria Yasuana, nosotros volvimos a contactar con los oficiales que realizaron este reglamento de datos y ellos nos volvieron a manifestar y confirmaron por medio de testimonios que se tratarían de estas personas, que ellos tuvieron a mano la cédula de identidad y que fueron conducidos por su líder, que en este caso es la señora Maura González. ¿En su diputación usted no ha pedido detención de los mismos? No, yo he pedido la comparecencia en forma mensual ante el juzgado, la prohibición de acercarse a estas fincas, una fianza real en el caso de que el señor juez estime conveniente y bueno, la prohibición de salir al país porque estamos ante un delito. ¿Es reincidente entonces la situación de que puede volver a ingresar otra vez? Y bueno, eventualmente si hay otro hecho y es imputado, si es una reincidencia en ese caso estaríamos. ¿Pero están dentro de la propiedad ahora? Tengo entendido que están dentro de la propiedad de la municipalidad, no así dentro de la propiedad que le corresponde a la inmobiliaria, que es el objeto de esta imputación. Bueno, ahí está muy clara la fiscal con relación a este punto. Imputados por invasión de inmueble, pero con relación a la propiedad que pertenece a la inmobiliaria. No podrán acercarse a esta finca, a esta finca hay otras prohibiciones también. Y les leo lo que dice el artículo 142 del Código Penal, que habla de invasión de inmueble ajeno. El que individualmente o en concierto con otras personas y sin consentimiento del titular ingresara con violencia a un inmueble ajeno y se instalara en él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años. Es lo que establece el artículo 142 del Código Penal.